Y aquí está tu orquesta, Fuerza Joderí de Socorro Lástima, lástima que tú no me quieres Lástima que tú no me amas, chiquita Lástima, lástima que tú me desprecias Lástima, lástima que tú no me quieres Como sufre mi pobre corazón Lástima, lástima que tú me desprecias Cuando tú te vas Todo será igual Lástima, lástima que tú no me quieres Mientras yo llorando sufriendo por tu amor mujer Lástima, lástima que tú me desprecias Sin llorar, sin llorar Y que siga la alegría Y que siga el ritmo y el sabor Lástima, lástima que tú me desprecias Con la fuerza, juvenil Con la fuerza, juvenil Con la fuerza, juvenil Con la fuerza, juvenil Lástima, lástima que tú no me quieres Quédate No te alejes de mí Mira cómo estoy llorando por ti, chiquita linda No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo Al saber que me dejas No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo Al saber que me dejas ¡Sillonar! ¡Príncipe Huildo Rosas! Así se baila con este ritmo elegante ¡Contagiante! ¡Date, date la guaynacita! ¡Una, una guaynacita! ¡Date, date la guaynacita! ¡Mami! ¡Con sabor! ¿Cómo has cambiado mujer? ¡Ahora no eres igual! Te olvidaste de mi amor Que yo te enseñé a amar ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué mujer? ¿Por qué? Si de mi amor te olvidaste Puedes dejarme no volver más Con tu traición, con tu maldad Con tus mentiras, ¿con quién irás? ¡Una, tres! ¡Vaya, vamos! ¡Pásalo! ¡Ahora sí! Si de mi amor te olvidaste Puedes dejarme no volver más Con tu traición, con tu maldad Con tus mentiras, ¿con quién irás? ¡Qué bonito! ¡Bajo la dirección musical! ¡Muy algo más profundo! Y tal vez, tal vez, chiquilla linda, algún día serás para mí Y tal vez, tal vez, chiquilla linda, algún día te besaré Y tal vez, tal vez, chiquilla linda, algún día serás para mí Y tal vez, tal vez, chiquilla linda, algún día te besaré Sigue, 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 sigue Bailando, lanzando, lanzando, bailando Y nos vamos recorriendo con cash El callejón de bailas Y los conchudos Mueve la corta, chiquita, bonita, muévete, muévete Tu orcasta Forza juvenil de Xuclui Yudai Acash Magno Mendoza ¡Ese mami! Mueve la corta, chiquilla linda, algún día te besaré Mueve la corta, chiquilla linda, algún día te besaré